Bueno, pues el preámbulo podría ser tan largo como ustedes lo podrían plantear. Entonces, primero quisiera compartirle a la audiencia cuál es el formato para el panel y luego pasamos directamente con ustedes. La intención es que en los primeros 15 minutos, cada uno y cada una de ustedes nos puedan compartir desde su experiencia y su visión también, cómo podríamos tener un aire limpio en Monterrey. Y pues ahí hay muchísimas aristas que podrían estar tocando, desde las consecuencias hacia la salud, desde las causas, las fuentes móviles, fuentes fijas, legislación, voluntad política, ejemplos de otras ciudades, temas hay muchos para tocar, lo más importante aquí va a ser la experiencia que ustedes nos puedan traer. Entonces, esos 15 minutos van a ser para establecer el punto de partida a través de su visión y su experiencia. Y luego tendremos 30 minutos más para continuar sobre lo que ustedes elaboren y hacer preguntas que permitan construir conclusión hacia el final, para terminar con 10 minutos de preguntas de la audiencia que podrán ustedes complementar. Entonces, pues dicho esto, ahora sí, ¿de dónde podemos arrancar? Hola. Bueno, pues mucho gusto. Empezaré diciendo que el tema de la calidad del aire nos ha dado mucho de qué hablar, pero hasta el momento creo que ha sido muy complicado juntar la masa crítica para posicionarlo al nivel que debería estar. Entonces, voy a empezar así algo rapidísimo. ¿Puedo poner la presentación? Es que ya estaba la mía, pero… Ah, súper. Entonces, nosotros empezamos a darle una dimensión distinta al tema de la calidad del aire y la movilidad a través de otros ejes, desde la cuestión social, desde la cuestión del uso del espacio público, que es algo que ya se ha hecho aquí también. Hablamos de las ciudades que todos sufrimos todos los días, en donde vemos este tipo de imágenes que ya no son nada ajenas a nuestro día a día. Y hablamos de las severas fallas que tienen las ciudades y los espacios que transitamos en todo momento. Creo que nadie se ha librado de algo así, ni de algo así, o al menos verlo. Hace rato yo venía caminando en una de las banquetas de aquí del centro de Monterrey y también están extremadamente reducidas, invadidas por postes, en fin. Cosas que evidentemente pasan, pero que no profundizamos. Entonces, aquí en el tema de calidad del aire, pues lo hemos vinculado con la cuestión de la movilidad, con cómo está articulado el reparto modal. En Greenpeace tenemos una campaña llamada Revolución Urbana, en donde hablamos de la situación de las siete principales ciudades del país, las más contaminadas, en donde Monterrey pues ocupa un lugar bastante importante. Y que a pesar de que en Monterrey la mayoría de la gente se mueve en automóvil, pues vemos que también compite con el resto de las otras metrópolis que enfrentan este mismo problema. Y hablamos de también una situación bastante seria, de 8.5 millones de viajes diarios en toda el área metropolitana, hablamos de cómo se mueve a la gente. Monterrey es una de las ciudades con una de las más altas tasas de motorización del país, 384 coches por cada mil habitantes, si se fijan es la tercera. En satisfacción del transporte público, también Monterrey está bastante insatisfecho con su transporte público, y sin embargo aquí vemos una diferencia muy interesante cuando se habla de satisfacción de la gente que usa un transporte público estructurado, como un metro, un metrobús, un trolebus, etcétera, a uno sin ese tipo de parámetros, entonces aumentan bastante los índices de aprobación. Y bueno, entrando al tema de la calidad del aire, pues justo vemos también que esta situación nos está dando altos índices de concentración de diferentes contaminantes, que pues están dañando la salud de las personas. Aquí el dato de Monterrey es bastante fuerte también, son 3.700 muertes que se registran al año por contaminación del aire, 227 de los 365 días del año 2017 es esa medición, se incumplió al menos una norma de calidad del aire, entonces pues nos da la evidencia de que hace falta mucho por hacer, nos está causando este tipo de escenas, y nosotros justo esta campaña la hemos redimensionado un poco en cuanto a sus aspectos, como les mencioné, sociales, en cuanto a decir afirmaciones como el latifundio del automóvil, ahora que estamos en la conmemoración de la revolución justamente, pues nos valemos de esa comparación para decir eso, o sea, así como en el campo mexicano hace 100 años estaba ocupado en su mayoría por pocas manos, concentrado en unos cuantos individuos y sus beneficios también, el problema se ha extrapolado a las ciudades, entonces los beneficios del espacio público que por excelencia deberían ser encaminados a generar una mayor calidad de vida, están siendo cooptados por un uso desproporcionado del espacio a favor del automóvil, como ya sabemos, entonces esto es algo que nosotros nos hemos preguntado, cómo podemos ir más allá de quienes ya están conscientes de este tema, también es muy afortunado ver aquí a colectivos ciclistas, a gente que se ha estado movilizando en gran medida a favor de estas cuestiones, pero también nos preguntamos cómo podemos llegar a quienes manejan un coche, cómo podemos llegar a quienes sufren el transporte público, que al final de cuentas son víctimas de este problema, y bueno, aquí también nosotros partimos de datos duros, por supuesto como la inversión en movilidad, donde vemos el papel de Monterrey que está bastante abajo, y bueno pues aquí ya para ceder la… tengo tiempo, eso es lo que me queda, ¿verdad? Ok, para hacer la palabra, pues vemos las necesidades que nosotros estamos enunciando como básicas para que Monterrey pueda tener al menos un panorama un poquito distinto, hablamos de una red estructurada de transporte público que requiere una inversión bastante alta y que hasta el momento no se ha hecho un anuncio para crear este fortalecimiento, hablamos de… hablamos de una red ciclista también que no se ha concretado, está el Biciplan de Nuevo León, que hasta la fecha requiere una inversión de 9 mil millones de pesos, no está ahí pero eso es aproximadamente lo que necesita, y que no hemos visto concretadas. Entonces, esta campaña que tenemos se ha movido también a través de ejes en donde vamos con gente y hablamos de un sistema discriminatorio, un sistema de desigualdad en el uso del espacio, en donde la gente es discriminada por su género, por su edad, por sus discapacidades, por su ingreso económico, al no ser sujetos prioritarios de una política que fortalezca la forma en que ellos se mueven. Entonces, no me voy a extender más, les paso a ustedes la palabra y pues creo que podemos seguir discutiendo. Bueno, yo soy miembro del… gracias… del Comité Ecológico Interescolar, quiero comenzar platicando un poquito de qué es el comité… somos un colectivo ciudadano apartidistas con el objetivo de trabajar temas ambientales, principalmente la calidad del aire en nuestra ciudad y todas las acciones ecológicas que contribuyan a mejorar la calidad de vida y nuestro entorno. Nuestro principal interés es cuidar la salud de nuestros niños y niñas y actualmente 42 colegios privados forman parte de este colectivo, estamos empezando a trabajar también con escuelas públicas, sin embargo hemos visto que las necesidades son diferentes. Y bueno, uno de los principales logros que nosotros consideramos dentro del SEI es el uso de la aplicación Mi Escuela Respira, esta aplicación se desarrolló por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, porque algunas mamás del colectivo nos acercamos a la Secretaría y le dijimos cómo es posible que se esté alertando 24 horas después de que la calidad del aire ha estado mala y que los niños, las niñas están desprotegidos. Entonces ellos nos hicieron esta propuesta de desarrollar esta aplicación, tiene un año de estarse usando y sí ha servido para alertar, sin embargo hemos encontrado mucha resistencia por parte de algunas escuelas, de ligas deportivas, etcétera. Y bueno, también hace poco el OCAM, el Observatorio del Aire, propuso generar esta red de monitoreo ambiental a través de la plataforma Purpuler y el comité nos sumamos a esta propuesta, ya que hemos visto que también es una herramienta para que in sitio podamos ver y tomar decisiones sobre si se realizan actividades al aire libre o es mejor resguardar a los pequeños. También hemos apoyado a marchas ciudadanas como las de Yo Respiro, Monterrey y las de Fridays for Future, el comité también colaboró en el Plan de Movilidad Escolar de San Pedro, también se han hecho campañas de concientización y esto es nuestro trabajo más fuerte. Dentro de los centros escolares hemos hecho campañas, por ejemplo, para que no se usen desechables en cafetería, para que se rechace el uso de plásticos de un solo uso, para que no se forren los libros, entonces hemos ido trabajando poco a poco en estos temas, se han ido ya el 100% de los colegios que son miembros del CEI, cuentan de alguna forma con un centro de recolección de residuos para separar la basura, y esto también, aunque no parezca, sí abona terreno para ir mejorando la calidad del aire a largo plazo. También hemos participado en diferentes foros y hemos hecho alianzas con diferentes organizaciones internacionales para seguir trabajando. Bueno, también estamos trabajando en la estrategia de educación ambiental, formamos parte del movimiento Global Parents for Future, hemos realizado pláticas y talleres especializados, si algún colegio o empresa necesita que alguna persona dé alguna plática, nosotros ofrecemos esos servicios, y también, y lo más importante es que hacemos la promoción y la práctica de hábitos ecosustentables. Y bueno, en cuanto a calidad del aire, creo que ya lo dijiste, casi todo, es un hecho que vivimos en una ciudad contaminada, las principales causas son las actividades industriales, la generación de energía, energía, el transporte, no me refiero al transporte en bicicleta o transporte peatonal, sino al transporte público, que está en muy malas condiciones, el transporte de carga y el uso del automóvil, y la explotación de recursos naturales, en el caso de Monterrey, es muy sabido que las pedreras tienen un gran impacto, y las áreas deforestadas. En 2018, más del 50% de los días no se cumplió con las normas, y en 2017 fueron 227 días, 60% fueron PM10, 21% fue ozono. Y esto hago hincapié, porque cuando nos acercamos con las autoridades, ellos nos dicen, es que el mayor problema en Monterrey es el material particulado, que son las PM10 y las PM2.5. Sin embargo, pocas veces se toma en cuenta el ozono, incluso vemos que faltan datos en las estaciones de monitoreo, y también es uno de los contaminantes más importantes. Y el 6% de PM2.5, no necesariamente es porque haya pocos PM2.5, sino porque no se están monitoreando, faltan datos, entonces esta ausencia de datos está bajando los promedios. También pocas veces se toma en cuenta, hay veces que la calidad del aire, si nosotros vemos en las páginas de información, vemos que está dentro de los límites aceptables, pero estos índices no nos están diciendo que hay dos o tres contaminantes al mismo tiempo, y eso también agrava la situación de salud. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta esto también. También, para recalcar nada más rápidamente, las normas oficiales mexicanas rebasan por mucho las recomendaciones de la OMS, y aparte de eso, el programa de contingencia ambiental en Nuevo León, rebasa muchísimo más las normas. Entonces, bueno, hasta aquí mi intervención. Gracias. Gracias. Qué bueno. Felicitaciones también a este colectivo que se ha formado, creo que es una de las acciones que necesitamos. Si quieren podemos pasar a la mía. Agradezco también mucho el lugar en el que me tocó hablar después de ellos y ella, y después de la iniciativa de las bicis blancas en Guadalajara, porque eso… yo tenía muchos datos para presentarles, muchas láminas, diapositivas, pero en fin, creo que lo que importa, y tratando un poco de responder la pregunta que nos hicías al principio, cómo mejorar el tema de la calidad del aire en Monterrey, o en nuestra ciudad de México, o en nuestra ciudad de Oaxaca, o de Salamanca, o en fin, en cualquiera de las tantas ciudades en México que tenemos, y uno es la comunicación, y saber utilizar la comunicación, así como se ha hecho un… como la publicidad bien nos induce al consumo, bien nos induce a comprar cosas, a generarnos necesidades falsas que estamos respondiendo a ellas, nosotros también debemos de, digamos, de utilizar esas herramientas en la medida de nuestras posibilidades para generar ese tipo de estrategia de publicitaria social que necesitamos, las bicis blancas son un durísimo recordatorio y estrategia muy fuerte y muy efectiva para cierto segmento de la población, esa es una de las cosas que también quiero decir, muchas veces ante lo duro de la realidad, elegimos cerrarnos, elegimos no ver, elegimos mirar hacia otro lado porque es difícil el aceptar un hecho tan cruel como el que día a día se mueren muchas personas en nuestro país por la mala calidad del aire. Y también está la otra pregunta, ¿a qué responde esto? Hay… y voy a tocar sobre un concepto que me gusta mucho y que creo que es lo que estamos viviendo y mucho de lo que se habló hoy hace referencia a este concepto de hipernormalización, que es un concepto que viene de un libro de un ruso, Sergei Khrchev, que relata la última… o sea, describe los momentos de la última generación soviética y dice, todo el mundo sabía que esto estaba mal, todo el mundo sabía que el sistema ya no daba para más, todo el mundo sabía… digo, previo a la caída del muro, hablando de noviembre, tantas cosas que se conmemoran en este mes, y decía, todo el mundo lo sabe, pero nadie habla de ello. Y justo lo que quisiera yo involucrarnos un poco en el tema para añadir cosas que no se han dicho al tema de la discusión de la calidad del aire, es… quiero hablar de esta hipernormalización que estamos hablando y me gustó mucho que hablaron, hablaste de los índices de comunicación, de la calidad del aire, esto son unas láminas que me voy a saltar y quiero hablar un poco de esto. Yo sé que así lo ven y generalmente esto no nos dice nada, y esto con qué se come, pero permítanme que me meta un poquito en lo técnico para hablar acerca de la tolerancia que tenemos ante la muerte, de la tolerancia que tenemos, de la permisividad que como sociedad nos permitimos aceptar muertes que podrían ser evitables, pero que dada la estructura en la cual nosotros hemos dado, digamos, en la cual nosotros hemos crecido y hemos fomentado y como se comentaba ayer en la mesa de la gentrificación, o sea, para qué sirve el gobierno si no es para generar políticas sociales, protección, cobijo, mutualidad, siendo que si vemos a lo que está sucediendo, a los análisis, a las muertes que hay por calidad del aire, pues bueno, nos quedamos pensando, esa es una idea utópica del gobierno, o la que quisiéramos que fuera, en realidad se ha vuelto más bien el gobierno como un gestor de mercados, de apertura de mercados, de creación de mercados, de ampliación de las fronteras de consumo, de extracción, etcétera, y eso lo tenemos totalmente normalizado, lo tenemos totalmente aceptado y me baso un poco aquí en estos datos. No voy a entrar en mayor tecnicismo, son 13 escenarios los que aquí se plantean, uno es en el 2005, uno es en el 2010, es para vidas salvadas que podrían, más bien muertes evitadas, muertes prematuras evitables, que si se adoptaran, si se cumplieran ciertos estándares de calidad del aire, en este particular son la fracción de material particulado con radio aerodinámico de 10 microgramos, con una concentración de 50 microgramos por metro cúbico, 40 microgramos por metro cúbico y 20 microgramos por metro cúbico. ¿Qué es el material particulado? Es derivado, digamos, de la mala combustión, es derivado de procesos industriales, es derivado también de la biomasa vegetal, es derivado, digamos, de muchos procesos industriales, naturales también, pero que se vuelven vectores de contaminación y el problema con estas partículas es que llegan a ser tan pequeñas, esta es la fracción más grande, la fracción gruesa, la fracción que nos platicabas, la 2.5, a esa no tenemos, no hay una barrera, no hay célula en el cuerpo que esté libre de poderse defender de este tipo de contaminantes y son vectores de contaminantes que se suman muchos tóxicos, pueden ser metales pesados, pueden ser bencenos, anillos de hidrocarburos, pueden ser pólenes, pueden ser polvos, pueden ser suspensión de cemento, en fin, muchas cosas que llegan a nuestro organismo y lo que tenemos aquí, este número que dice aquí, son las muertes evitables, si se cumpliera el escenario 3 de 20 microgramos por metro cúbico anuales, esto es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, tiene un descargo, dice no hay umbral bajo el cual no haya efectos en la salud por este tipo de contaminantes, entonces 17.293 vidas se podrían salvar si en México, y esto estoy hablando, México nada más 26 ciudades del país que cuentan con redes de monitoreo lo suficientemente sólidas o más o menos sólidas que arrojan datos para poder hacer estos cruces, se podrían salvar este tipo de muertes, este número de vidas, si se cumplieran con esos estándares, nada más, repito, para 26 ciudades, que no es ni la mitad de la población. Entonces, eso quiere decir que si lo extrapolamos a todo lo otro que estamos viviendo, pues bueno, salvaríamos muchísimo más. Y cierro ya, para no tomar más tiempo y seguir el paso a la discusión más rica con ustedes, diciendo, o sea, eso es lo que toleramos, ¿por qué? Porque ahorita ni siquiera estamos cumpliendo con este panorama de 50 microgramos por metro cúbico, sino tenemos muchísima más contaminación y este es sólo un parámetro, PM10, falta PM2.5, falta dióxido de azufre, que es todo lo que se vive en Salamanca, en el Bajío con la refinería que está en esa zona, faltan óxidos de nitrógeno, en fin, toda una serie de contaminantes que debemos de incluir en la agenda, debemos de romper la barrera, hacer acciones como las de la Bicirred, las Bicis Blancas, lo que hace el Comité Escolar Ecológico Interescolar, o sea, tenemos que romper y hablarle a las diferentes audiencias, unos con Bicis Blancas, otros con la parte más académica, en fin, segmentar nuestras audiencias para de verdad mover la agenda de la calidad del aire en el país. Y ahí dejo la presentación. Muy bien, pues con lo que nos plantea no cabe duda que estamos frente a la tragedia de los comunes, es algo que es de todos y al final nadie lo aborda, al menos no lo suficiente como para que volteemos la realidad. Y les resumo algunos puntos que ustedes comentaron, en conjunto al menos ustedes tres y sus redes están trabajando sobre el status quo que tenemos en el urbanismo, lo que nos presentaste al principio, donde el automóvil es quien domina el espacio y el quehacer también, o sea, nos consume el tiempo y todo. Hablaron de participación social en política pública, muy específicamente el CI, en temas de socializar la información oficial que tenemos, que nos mencionas también que resulta estar incompleta o ser inconsistente en algunos de los casos, por lo tanto ya metemos en cuestión si lo que estamos tomando como punto de análisis nos sirve para entender lo que pasa. También hablaste de la aplicación de las normas y luego estuvimos hablando de estrategias de comunicación y publicidad. Me haces pensar un poco en este tema de qué tanto estamos usando los sentimientos o apelando a los sentimientos, como lo hace la publicidad para que consumamos, pero más bien para desarrollar hábitos que no nos estén llevando a este escenario que nos muestras al final. Y la hipernormalización, que este no es algo que estamos haciendo, sino algo que nos está quizá evitando lograr efectos en estas acciones. Y revisando todo esto, les quisiera preguntar, ustedes dentro de estos quehaceres, ¿cuáles han sido las barreras más grandes, además de la hipernormalización? ¿Qué actores no están tomando alguna responsabilidad que saben o sabemos todos, lo que mencionabas de hipernormalización, sabemos que está mal y no se está haciendo quiénes y a través de qué? Bueno, las barreras más grandes a las que nos hemos enfrentado, además de, pues es como difícil detener la maquinaria del estatus quo, de los actores gubernamentales. También, por ejemplo, en esta misma semana tuvimos una situación en que las aplicaciones marcaban altas concentraciones y algunas ligas deportivas tomaron la decisión de suspender partidos, suspender entrenamientos. Y fue sorprendente para mí que la mayor barrera fueron las propias mamás. O sea, recibimos mensajes de mamás diciendo, ¿qué tanto daño le puede hacer a mi hijo? Exponerlo. O sea, le voy a hacer más daño si no lo expongo, una lógica así como que medio extraña y no es una crítica, sino más bien es como una falta de información a la que nos estamos enfrentando y está tan normalizado que tenemos como esta barrera que los principales, los primeros que no queremos aceptar somos nosotros mismos. Entonces, estamos viendo que está el cielo gris todos los días y aún así le estamos dando más importancia al trofeo. También nos juntamos con las ligas deportivas, con algunos entrenadores y uno de ellos nos decía, bueno, pero ya nosotros qué incentivo nos van a dar por suspender los partidos. Entonces, son cosas así como súper… Para nosotros, que ya estamos muy empapados del tema, nos parece inconcebible que piensen así, pero para quienes no han reflexionado más sobre esta información, perdón, sobre esta información es como complicado aceptar las consecuencias. Y bueno, también, o sea, para los niños principalmente, pues es como bien triste y bien difícil decir, hoy no vas a poder ir al partido, hijo, porque pues está contaminado el aire y no te quiero exponer, hoy no vas a salir a jugar a tu recreo porque está muy alta la contaminación. Entonces, bueno, y además de las mamás, pues sí, los agentes gubernamentales tenemos una situación de que el Estado está tratando de hacer lo que puede, pero está rebasado, los municipios también. Yo no veo un compromiso claro por parte de las autoridades federales y tampoco veo un compromiso claro por parte de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, me quedé pensando también en qué otros retos o obstáculos vemos nosotros. Yo creo que el obstáculo principal es lo que comentaba al principio, en donde este tema no ha entrado en la canasta básica de las necesidades de la gran mayoría de la gente. Si tú le preguntas a las personas qué es lo que más les importa, no te van a decir respirar aire limpio, va a ser una en cien o menos tal vez. Entonces, de ahí que nosotros, como ya comentaba, vimos la necesidad de ir más allá de las audiencias del internet, de las redes sociales con las que normalmente se trabaja, la comunicación que se hace. Un caso que me gusta mencionar mucho es el de la Ciudad de México, en donde hemos tenido un trabajo más largo en este sentido. Nosotros hemos estado en cercanía con gente de las periferias de la ciudad, que tienen mototaxis, que por el alto índice de inseguridad de las zonas, la gente tiene que moverse de su casa al metro, al transporte público masivo en estos mototaxis, para poder librarla. Entonces, en un momento eran cientos, ahora son miles y miles y miles. Y esto ha generado un foco también de alta contaminación. Pero la gran ventaja también es que sus cooperativas, sus líderes, ahora están transitando hacia un panorama de cero emisiones. Están implementando un nuevo prototipo de vehículos, con los que hemos apoyado a diseñar. Hemos aprovechado para llevar el mensaje ambiental, de la calidad del aire, del cambio climático, a un núcleo de más de 12 mil personas que están trabajando en esto, que es una economía local ahora. Y que se empieza a hablar, porque hemos apoyado también para que tengan cursos de profesionalización, en donde se formen líderes, que a su vez formen a otros en todos estos núcleos, y se hable entre ellos de estos temas. Nosotros no podemos marcar la pauta de lo que se tiene que decir o hacer. Tenemos que apoyar iniciativas que ya existen, que están ahí, que están luchando, porque ellos, por ejemplo, han luchado contra un desconocimiento y olvido de parte de las autoridades, y sin embargo son una pieza fundamental para avanzar en la conexión de la periferia hacia el centro, que estamos hablando de justamente olvidarnos olvidarnos de las partes atendidas de la ciudad, que alguien ya las está viendo y que requieren más atención, por tanto. Y bueno, esto ha sido una experiencia bastante interesante, porque nosotros nos damos cuenta que hablar tanto de la calidad del aire, como del cambio climático, requiere ir con gente que tal vez no sepa incluso que su lucha está estrechamente relacionada con estos temas. Entonces, cuando se habló de gentrificación, cuando se habla de vivienda, cuando se habla de acceso al agua, cuando se habla de temas que están aparentemente sin un vínculo concreto, nosotros queremos generar ese puente. Desde Greenpeace, nosotros queremos constituir una unidad para que el cambio climático, en este caso, pueda ser un paraguas bajo el que se abrigue toda esta gente que ya tiene iniciativas propias y podamos propulsar un movimiento mucho más nutrido, mucho más plural, que cuente con una participación también mucho más amplia y la inclusión de personas que hasta el momento, como mencioné, pues no han sido consideradas. Con respecto a las barreras que hemos visto, uno, como en su caso, es el tema de la ignorancia ante las amenazas, unas que ya están, pero por el otro lado, o sea, sí entiendo la frustración de las madres o de los niños, porque se están violando sus derechos ya, o sea, ahí es donde el Estado ya… ¿cuál Estado de Derecho? Se están violando el cuarto constitucional, el acceso a un medio ambiente limpio, porque los niños no pueden llevar a cabo sus actividades al aire libre y sin embargo, seguimos, ahí estamos viendo de qué manera atraemos más inversión, por ejemplo, para hablar solamente del 23% de lo que se contamina en nuestro país en términos de bióxido de carbono, el sector de la industria automotriz, ahí estamos viendo las maromas que hacen los Estados para atraer la nueva marca que se quiere establecer en México, que dicho sea de paso, y esa es una de las partes en las que sí estamos trabajando muy de la mano con Greenpeace, con ITDP, con algunos otros con quienes establecimos el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, estamos metiéndonos en el tema de las regulaciones con los autos, que es dentro del modelo neoliberal en el que estamos, porque no hemos salido de ese modelo, es el único, pienso, que tenemos la capacidad, digamos, aparte de las iniciativas ciudadanas y de las, digamos, confrontaciones que podemos hacer públicamente desde la arena pública como ciudadanos, el otro lado que tenemos es el pequeño brazo armado de las regulaciones en nuestro país, que por ejemplo, hablando de los actores que meten reversa en estos temas, reversa hablando, y estoy hablando, como hablo de reversa, estoy hablando de la industria automotriz, otra vez de nuevo, para, digamos, interferir con el proceso de regulación en México, ahorita está un proceso muy vulnerable, está la norma 163, que tiene que ver con el rendimiento de los vehículos, los cuales son más rendidores, por ejemplo, todo lo que hacemos aquí en México, que es como el 90% de lo que hacemos en México, pero que se va para Estados Unidos o que se va para Canadá, o que se va para Australia, para Japón, para Europa, o sea, estamos vendiendo autos Volkswagen que se van a vender en Alemania. Entonces, obviamente, esos autos no son los que vendemos aquí en México, ni por tres cosas que son fundamentales, a saber por cuántas otras cosas no son los mismos, porque de lo que nosotros sí podemos saber, sabemos que son muy deficientes en sus condiciones de seguridad vehicular, en sus condiciones del control de emisiones y en sus condiciones de rendimiento vehicular. En esas tres están completamente subestandarizadas en México para poder acceder, expandir sus mercados. Y nosotros, haciendo maromas para poder atraer la inversión y que se establezca ahí, y te regalo los derechos de agua, te regalo el terreno, te pongo la línea eléctrica, te bajo la tensión, de alta tensión te la bajo a baja tensión, te regalo el transformador, en fin, una serie de prebendas que como Estado nos han costado cientos de millones, ya no de pesos, de dólares, cientos de millones, si no es que ya llegamos al millar de millones de dólares, dándolos en subsidios para que a su vez, bajo el modelo del paradigma de ciudad hecha para el auto, nos deje unos pasivos ambientales, sociales, altísimos, ciudades fragmentadas, y las cuentas económico-ecológicas del INEGI por calidad del aire rondan alrededor del 4% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Entonces, pues digo, ese es uno de los actores a los cuales debemos de hacerle frente en un ambiente que completamente incentiva la compra, incentiva el tener un auto, es aspiracional, ya se habló mucho, es como un símbolo de estatus, de que ya logré dar mi primer paso en la madurez económica, o qué sé yo, o sea, las fantasías asociadas a eso, es uno de los pasos que tenemos que estar, digamos, contraatacando, o sea, levantando la voz, haciendo comunidad, y pues bueno, ese es, nada más quería hablar como uno de los actores más principales con los que, cuáles tenemos que estar lidiando, luchando, tristemente, desde las posiciones, porque se meten, son como la humedad, se meten en los procesos de regulación y ya no hay cómo sacarlos, o sea, tenemos que hacer un, o sea, maromas nosotros como sociedad civil, fuera en la agenda pública para decir, ah, elevar el costo político de que mejor sí pongo límites más estrictos. Justo, me generaron una pregunta a cada quien, la de Estefán fue justo sobre las externalidades del uso del coche, creo que no se limita al coche, en realidad es una industria mucho más grande, pero la industria del automóvil sin duda tiene todas estas características que mencionaste, le hemos regalado mucho espacio, basta comprender, escuchar un rato la radio pública, la radio abierta y la cantidad de anuncios que aquí en la ciudad se escuchan de ven por tu coche, es increíble. Entonces, me gustaría preguntarte quién las paga hoy esas externalidades, ya mencionaron por ahí los temas de salud, tú mencionaste un poco los temas del erario, pero cómo podemos, o por dónde podríamos revertir esta situación, quién tiene que señalar el costo que se está pagando y cómo exhibir quién lo debería de pagar. Carlos, mencionaste que el aire limpio no es una necesidad hoy, o bueno, no se visualiza como tal, ¿tú crees que tengamos que llegar a vender botellas de aire quizá para que la gente lo vea? ¿Tenemos que mercantilizar el recurso totalmente? Es una pregunta fuerte y Ana Tere, ¿tú crees que sirve este grave problema la calidad del aire para concientizar sobre crisis climática? Creo que ustedes han estado muy cerca de esta parte y no sé qué tanto les ha servido. Bueno, es que la mía era bastante curiosa y es algo que ya se ha puesto muchas veces en el imaginario. De hecho, nosotros en algún momento hicimos como parte de la campaña empezamos a vender botellas de aire limpio pero en tono de burla, de sarcasmo por supuesto de que hemos llegado a un nivel tan deplorable y tan bajo que es factible que eso pase y ahora que ustedes han hablado de neoliberalismo, de capital, etcétera, pues todos sabemos perfectamente que la tendencia de capital es la mercantilización de todo, todo lo que nos podamos imaginar. Entonces, pues eso ya pasa, ya pasa en China por ejemplo, pasa en otros lugares donde algún empresario se aplicó con ir a Canadá supuestamente y llevarles aire y pues generar una supuesta solución a tus problemas individuales, pero definitivamente pues nosotros justamente estamos haciendo una alerta muy clara respecto a las necesidades que se tienen que generar en torno al aglutinamiento de la gente que es algo básico, las autoridades difícilmente se van a mover al nivel en que lo deben hacer, hablo a nivel crisis climática, a nivel crisis de calidad del aire, si no tienen los incentivos o las sanciones por no actuar al respecto. Entonces, lo inexorable en este caso es generar esa masa crítica que haga una exigencia clara que genere un costo político también, en otros países muy claramente ya se está hablando de no votar por quien no exija, perdón, por quien no presente un plan de verdaderas alternativas en la cuestión ambiental como algo transversal a cualquier otra de las políticas que se implemente, el costo político va en aumento, en México nosotros vemos que eso aún no está pasando, no hay esa masa crítica que exija a nuevos candidatos, no se ha logrado posicionar al menos no de la suficiente con el suficiente peso para que lo retomen los principales tomadores de decisiones como una cuestión prioritaria en las agendas de gobierno. Entonces, nosotros por eso es que estamos muy enfocados al tema del poder de la gente, el poder de la movilización y el poder de la solidaridad que se puede generar entre diferentes movimientos, es algo en lo que vamos a estar insistiendo mucho y en lo que vamos a tratar de actuar para generar, hacer lo posible de nuestro lado para generar una mayor unidad al respecto. Pues me la pusiste bien difícil, yo creo que pues somos parte de un todo, no podemos pensar que lo que está sucediendo aquí no va a afectar al globo o lo que está pasando en China no nos va a llegar a afectar a nosotros. En una ocasión yo cuestionaba a una funcionaria pública y ella me decía es que usted no se tiene que preocupar, si usted vive al lado de la industria va a llegar el aire y se lo va a llevar, se va a llevar esos polvos, esos materiales y van a aterrizar, van a aterrizar en otra parte y yo decía sí, pero yo vivo en otra parte, yo vivo donde aterriza eso. Entonces, cuando dejamos de vernos como una ciudad y nos tomamos en cuenta como parte de todo y al mismo tiempo sabemos que nuestras acciones individuales se van expandiendo y van formando una cultura y pues lamentablemente en estos casos hay como gran resistencia por parte de muchos actores que dicen que la crisis climática no es cierto y que son inventos, nosotros lo estamos viendo aquí y luego dentro de los que sí creemos que existe la crisis climática hay como esto de que las acciones individuales no sirven, deben de ser acciones globales, etcétera, yo sí creo que al nosotros ir justamente generando esta masa crítica vamos haciendo cultura y vamos moviendo conciencias y vamos haciendo que los actores gubernamentales, industriales, los empresarios, todos se vayan moviendo hacia esta tendencia, entonces no sé si eso responde a tu pregunta pero espero. Antes de abordar tu pregunta quisiera hacer aquí una pequeña encuestita, ¿en qué lugar creen que ocupa Monterrey en el mundo por uno de los contaminantes que más afecta aquí Monterrey que son el material particulado, ¿qué lugar creen que ocupa Monterrey? ¿Top 10? ¿Top 10? ¿Dijeron por acá alguien da más, da menos? ¿Cinco? Ok, vean, chequen. este es el ranking de ciudades, Ecatepec de Morelos es la primer ciudad de México que aparece por PM2.5, Tlalnepantla de Vaz, Nezahualcóitl, o sea, pura área conurbada de la Ciudad de México, Salamanca, 651, Celaya y acá en el 816 de PM2.5, ¿no? Entonces, esto, además esto no es algo único de México, ahí quiero irme a, vean esto, o sea, perdón, pero, ¿quién, o sea, en, o sea, ahí vuelven los, o sea, es como una, si lo leemos bajo la lectura, una óptica neocolonialista, o sea, no es, este, vean África, vean Asia, China, por particularidades diferentes a las del resto de, de los países, pero, está así, pero si, si ves Europa, si ves, si ves Estados Unidos, y ¿cuál es el proceso? Hemos, ellos, o sea, se ha exportado toda la maquila, toda la industrialización que inició en, en Londres, por ejemplo, o sea, cuando, cuando se, se creó la primera patente de, de vapor en 1764 en, en, en Inglaterra, ¿no? y se, o sea, ellos tuvieron los primeros, aquí tuvieron los primeros casos de muertes por calidad del aire, sin duda, en el siglo, finales del siglo XVIII y siglo XIX y ahora, pues, han sabido, como, mucho mejor que nosotros, pues, cuidar sus recursos, pero, han expandido toda la frontera, digamos, toda la maquila, ahora la, la, la tenemos nosotros, ¿no? y nos peleamos por ver quién maquila, quién tiene, quién atrae más, repito, quién atrae más inversión y, como decía Carlos, o sea, ¿qué necesitamos? o sea, decían que este sistema mercantiliza todo, sí y no, o sea, sí quiere, o sea, sí vivimos bajo el encanto de la fetichización de la mercancía, sin duda, pero hay cosas que no se han mercantilizado y yo pienso, digo, si las industrias y si todo aquello que contamina tuviera que pagar por el aire que está contaminando, a lo mejor, a lo mejor para ciertos actores estaría bien este, contabilizarles el, el, pasarles el costo, ¿no? porque la pregunta ¿quién paga eso? o sea, ¿quién paga eso? lo pagas tú, lo pagas tú, lo pago yo, ¿no? digo, también somos contribuyentes a eso, desde luego, sin duda, esto es una dialéctica, pero hay actores preponderantes que nos están, o sea, hay una simetría en cuanto a quién ha producido qué en las, en las, en la contabilización de la contaminación, ¿no? se habla de China, ¿no? China es el, el gran contaminante del siglo XXI, sí, pero si tú tomas en cuenta las, las contribuciones de China en, en, a nivel histórico no le llega, no alcanza ni siquiera el 10% de lo que ha contaminado Estados Unidos, ¿no? Entonces, es un tema, o sea, que se tiene que trabajar from bottom up, como ustedes lo están haciendo, de raíz, pero también es un tema estructural que hay que atacar desde los sectores, digamos, globales, de poder, que eso, eso, eso es lo más difícil porque tenemos la, la, las, la cortina de la publicidad, ¿no? Y por un lado y por el otro, tenemos una muy mala combinación, perdón, una muy mala combinación, por un lado la cortina de humo de la publicidad y por el otro lado tenemos un mundo lleno de necesidades que está reclamando y necesitando, desde luego, pues formas de subsistencia, y la única forma de subsistencia que hemos acordado mundialmente ahorita, pues es la de la, las transacciones económicas mediadas por la, por la plusvalía, que eso hay que ponerlo en tela de juicio, ¿no? Muy bien, bueno, llegamos al momento para preguntas del público, entonces, ¿no? Acá tienen… Escuchábamos ahorita lo que, una pregunta que hizo el señor sobre usar los sentimientos para llegar al público, él es la primera, yo creo, creía estar más o menos informado de esto del aire, pero nunca había sabido que hubiera muertos, yo sabía que afectaba, pero no muertos, eso es una, para mí es una noticia nueva, tal vez si la publicidad o la difusión que se haga de los programas hacen hincapié en las muertes mensuales que ocurren, hablaban creo que de 700 muertes aquí en Monterrey, algo así, ¿vante? 3.700 aquí en Monterrey, 3.700 anuales en Monterrey, estamos hablando de aproximadamente 300 muertes mensuales, digamos 10 diarias, 10 al día, eso es una, eso es una, es un escándalo y es la primera vez que oigo de esto, el señor creo que tiene mucha razón al decir que apelar a los sentimientos de la gente para poder llegarles. Una lámina antes de que dieran los PMs estaba creo, si mal no me acuerdo, un cuerpo humano con los diferentes órganos afectados según las partículas nocivas, eso hay que verlo y eso de difundir 310 muertes diarias aquí en Monterrey, eso probablemente impacte y más que los PM y cosas así, yo sugeriría por ejemplo en Santa Catarina qué órganos humanos les afecta la contaminación, en Guadalupe qué órganos humanos afecta la contaminación, aquí en Monterrey también, en Escobedo, en todas partes, quizás tenga más efecto cuando a la gente se le llega por el dolor o por la posible pérdida de su salud, que es finalmente lo que realmente cuenta. Muchas gracias. Gracias, buena tarde, mi nombre es José, soy ciclista y diseñador originario de Monterrey, la pregunta al panel es qué vale más para ustedes la ley o el oxígeno, o en el sentido de mi pregunta es qué Monterrey queremos respirar, yo camino acá veía un auto con el hashtag aire limpio, no sé si, sí, me dio risa por no llorar, la verdad, y un poco de ternura, ¿no? Hablas de un compromiso, se habla del sistema neoliberal y creo y creo que mi conclusión, llámenme primitivo, es nada más bajarme del auto con o sin miedo de morir atropellado por un auto que también puedo manejar y reforestar la ciudad, entonces, vuelvo a hacer esta pregunta, qué vale más y qué Monterrey queremos respirar, ya no sé si construir un Monterrey más limpio, por ahí va la pregunta, o sea, liberarnos del auto ¿cómo? Con un compromiso, sé que tenemos cosas que hacer, qué construir, pero en ese estoy como qué vale más, la ley o el oxígeno, o lo que tenemos que hacer. Buenas tardes, mi pregunta es, por ejemplo, por lo que vi en las playas, vivir en una playa es menos contaminante, hay menos patrullos o es igual, pero por ejemplo, en Salamanca, Veracruz, que es una planta petroquímica, si hay mucha contaminación o no, o sea, para irnos a vivir al otro lado, por ejemplo, Matamoros, Acapulco, Cancún, vale más irnos a vivir allá porque hay menos contaminación o es igual y donde hay plantas, si hay mucha contaminación, aunque estén en el mar, ¿plantas de qué? Petroquímicas, Y vivir en en Chihuahua, por ejemplo, en el bosque, ahí no hay contaminación también, es pregunta. Bueno, para contestar la pregunta del hashtag aire limpio, quisiera explicarte de dónde viene este hashtag, es una colaboración con el municipio de San Pedro y el Comité Ecológico Interescolar en donde se está tratando de promover precisamente que a las escuelas lleguen los niños o caminando o en bicicleta o en carpool, se hizo un programa muy amplio para que se hiciera un carril exclusivo para hacer carpool en el que se multan a las familias que no lo utilizan, nos establecieron ciertos horarios como para, con el objetivo de hacer incómodo usar el auto individualmente. Si entiendo tu frustración, la comparto, yo también les comparto, yo tenía dos autos, vendí uno, todavía me cuesta trabajo deshacerme del otro, o sea, soy madre de familia, transporto a mis hijos a la escuela, etcétera, pero bueno, de ahí viene el hashtag, sí parece contradictorio, pero a la vez es un esfuerzo que se está haciendo, falta mucho, o sea, no digo que con ese esfuerzo ya quedó cubierto ni que con eso podamos lavar nuestras conciencias, sin embargo, lo que estamos tratando de hacer es precisamente cultura. Y bueno, la resistencia con la que nos hemos enfrentado otra vez es esta situación de que hay familias que visten a su personal de servicio con uniforme para justificar que van tres niños, para no tener que compartir el auto, entonces, es, exacto, entonces, llegamos a estas situaciones tan absurdas de que somos nosotros los propios ciudadanos quienes nos estamos resistiendo a estos cambios, idealmente la ciudad ideal es una ciudad en la que se puede andar caminando, en la que podamos andar en bicicleta, todavía no llegamos a eso, estamos haciendo esfuerzos pero no queremos, no resistimos, entonces tenemos que pues luchar contra esto, ¿verdad? Entonces, te digo, sí entiendo tu frustración pero por este lado también es como que sí se está haciendo un esfuerzo que no limpia nuestras conciencias, lo repito, pero sí se está haciendo. pues esto de qué Monterrey queremos respirar y la pregunta que hiciste y a propósito de tu comentario también, somos muy abocados a hablar de las decisiones personales, pero se puede hablar de opciones y decisiones cuando tenemos alternativas de dónde escoger, cuando tienes alternativas, pues adelante, ahí sí dile a la persona, pues escoge la bici, escoge lo que tú quieras, pero cuando no, pues es difícil, o sea, hay gente que si somos realistas, tal vez no tengo el dato, pero mucha gente compra un coche a pesar de endeudarse durante años, teniendo que hacer un sacrificio económico bastante considerable, muchas veces tal vez no por gusto, no ni algo que sea una aspiración para muchísima gente, pero el mismo sistema de movilidad que tenemos en las ciudades nos orilla a eso, orilla a eso a mucha gente, entonces eso es algo que tampoco podemos ignorar y que tenemos que tener muy en cuenta también para saber cómo dirigirnos y a quién y hablando de cómo dirigirnos y a quién, paso con lo que usted comentó también de llegar a las emociones de las personas, pues creo que eso es algo que yo creo que todos en nuestro trabajo como organizaciones tendemos a hacer, es algo que no pasa inadvertido para nosotros, el trabajo que se hace evidentemente desde la niñez en este caso pues va muy asociado a esto, hablar de muertes en sí mismo ya es algo que al no hablar en sentido positivo nos estamos moldeando las emociones de cierta manera también, hablar de muertes es hablar de indignación porque si hablamos de que alguien está enfermándose a causa de esto y en consecuencia hay decesos, pues también vamos a la raíz de eso y la raíz es desde la falta de inversión, la falta de atención, mil cosas más que indudablemente tienen que generar una indignación en la gente pero al mismo tiempo bien dicho hay que soñar la ciudad que queremos hay que visualizar nosotros estamos insistiendo mucho en compartir la visión que tenemos de cuál es esa ciudad que vislumbramos para dentro de 10 o 20 años en donde la gente sepa qué es a lo que queremos llegar porque pues tal vez les podamos decir si se mueren miles de personas pero también hay que hablar de soluciones y hay que ponerlas en la mesa y hay que hacer que la gente se las apropie y bueno de lo de vivir en la playa y esto para respirar mejor aire pues depende en qué playa porque si te vas a vivir a Coatzacoalcos pues también ahí tienen una refinería y pues nomás no te vas a no te vas a dar una gran vida entonces depende mucho también del lugar qué fuentes contaminantes hayan en esa región entonces pues búscate una playa que esté bastante virgen porque de lo contrario y que no desaparezca y que no se gentrifique y todo esto porque si no pues vamos a estar en lo mismo Y aprovechando el tema de la refinería y tal un ejemplo más de lo que hablaba yo de hipernormalización la norma de dióxido de azufre que es uno de los componentes emitidos por los complejos petroquímicos y también por las centrales eléctricas algunas la norma que teníamos hasta hace unos hasta hace bueno todavía no sale la nueva norma la de dióxido de azufre ese dióxido de azufre estaba 1300% arriba de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud y esa se mantuvo así porque o sea el argumento era es que era muy caro hacer una refinería que tuviera menos emisiones entonces ese es el tema de la hipernormalización que hablo ok vamos a vamos a permitir que la norma y con todo y esa norma le excedíamos o sea excedíamos los valores o sea en la zona de Salamanca y sigue pesando Pemex para el tema de actualizar las normas o sea ya no son solo los actores externos sino son también actores o sea ya no solo es como el capital privado y todo esto sino también es el nuestro propio nuestro propio estado por el digo se entiende por un tema de de rezago histórico y de extracción y de abuso que se dio a la propia a la propia para estatal nos queda tiempo para una pregunta más por acá que avienten las dos y contesten bueno yo tenía bueno tengo una duda con respecto concretamente a Monterrey cuando ahorita que enseñaron un poquito los números de la contaminación una duda que tengo ya desde hace tiempo aquí si tienen los datos de los horarios los horarios en los que está más contaminado el aire en Monterrey y si es más o menos todos los días es igual o hay días en los que se concentra en un horario y luego en otros horarios seguramente hay estos datos nosotros tuvimos acceso a los datos del 2018 no no hemos 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 estado analizando muchísimo de información no hemos llegado a ese punto de los datos horarios porque nos hemos concentrado en las actividades de los niños y niñas o sea nos hemos concentrado de 7 de la mañana a 8 de la noche lo podemos poner como o sea si lo vamos a analizar en algún momento lo que hemos visto es que definitivamente ozono sube a mediodía con la luz del sol más o menos a la una de la tarde es cuando hemos visto que hay mayor concentración de material particulado pero así exactamente como que te pueda dar un análisis todavía no lo podemos hacer sin embargo es muy interesante y lo vamos a evaluar sí buenas tengo una pregunta para Greenpeace me tocó en Querétaro asistir a su conteo de monitoreo del aire y lo más interesante dentro de los datos preliminares es que recorrieron la misma distancia la misma calle en tres diferentes modos de transporte automóvil transporte público y bicicleta en los datos preliminares de Querétaro andar en bicicleta hubo menos menos datos o datos más bajos de los cuatro tipos de materiales tanto el particular el PM 2.5 el 10 el ozono entonces a veces tenemos la idea de que porque andamos en bicicleta vamos a absorber más contaminantes mientras que dentro de esos cuatro en transporte público fue más alto y en automóvil entonces de los datos ya recabados de las siete ciudades pasó lo mismo o sea que respiras menos esos contaminantes en bicicleta que en los otros medios de transporte son variables en realidad no siguen la misma tendencia ese efectivamente ese monitoreo se hizo en las siete ciudades que aparecieron hace rato en las gráficas y bajo esas condiciones se hacía el mismo día de la semana la misma hora en distancias recorridas iguales en las diferentes modalidades de transporte pero no, no siguen la tendencia en ocasiones en otras ciudades se respiró o bueno se presentaron índices más altos más bajos cambia pero ese monitoreo bueno nosotros lo hicimos con la intención de demostrar a la gente sobre todo que nadie está a salvo de la contaminación si bien a veces se registran índices más altos dentro de un transporte público o en la bici o en el coche también eso es lo que nosotros estamos tratando de llevar como mensaje ahora que hablamos de romper la normalización justamente de que en algún lugar estamos a salvo de respirar aire contaminado entonces los resultados de todas esas mediciones nosotros las publicamos en un documento que se llama el manifiesto de la revolución urbana que lo pueden encontrar en la página de Greenpeace ahí viene gráfica por gráfica según el medio de transporte en que se hizo la medición y los picos de contaminantes también hicimos esa medición aquí en Monterrey y en el caso de Monterrey por ejemplo los índices de ozono salieron bastante elevados mucho también el material particulado que es algo que Estefan ya hablaba y que lo comprobamos y que bueno efectivamente no fueron pensados para sustituir a las mediciones oficiales que bueno cabe mencionar que también son bastante deficientes y dejan mucho que desear pero es un ejercicio ciudadano y es algo que vamos a seguir haciendo con más gente que se involucre con escuelas también en otras partes del país para alertar a la gente sobre lo que están respirando Muy bien bueno pues no cabe duda que el tema del aire limpio es un tema de orden sistémico y para abordarlo se tienen que tratar todos los puntos y aristas que están mencionando si no es que iniciar o utilizar otro tipo de herramientas ya de orden pues ahora sí que de sistemas Buenas tardes hablábamos de evitar que se normalicen este tipo de situaciones y por supuesto que impactan todos los datos duros que nos presentan sobre los niveles de contaminación yo me preguntaba si ustedes tienen algún proyecto una propuesta para traer todo el daño que nos está haciendo respirar el aire contaminado hacia las personas les comento este año en la Ciudad de México se hizo un pequeño estudio que era voluntario que se llamaba índice de riesgo para personas susceptibles y en ella participaban bueno se trataba de enfocar para personas que tuvieran asma o algún tipo de complicación respiratoria y en mi caso yo participé porque uso la bicicleta en la vía pública todos los días y fue así como raro porque le repito uno cree que sabe que está mal respirar el aire contaminado pero hasta que leí el cuestionario y me decían bueno a ver cuántas horas estuviste hoy en la calle te dolió la cabeza los ojos el escozo en la piel y son cosas que o sea yo lo traigo hacia mí digo es que a veces me sentía mal pero yo creía que estaban era normal sentirse mal o sea que así tendríamos que vivir todos los días y no es cierto o sea realmente sí estaba vinculado al tiempo que yo pasaba circulando sobre la vía pública entonces a la señora y a ustedes ¿hay algún alguna idea o una intención de generar un programa una encuesta de esa manera con los niños o con los habitantes de aquí de la ciudad para efectivamente que queden en cuenta que no está bien o sea no está bien la forma en la que estamos viviendo sería mi pregunta gracias pues honestamente no no se nos había ocurrido en esta semana el observatorio del aire sí lanzó en sus redes sociales la pregunta me parece muy interesante definitivamente lo vamos a evaluar este bueno y los invitamos a hacer conciencia a no resistirse ahorita se está formando la red de monitoreo ciudadano que son sensores bastante accesibles y pueden consultar los datos en la plataforma de Purpuler.com esto no no invalida los datos que nos está dando el Estado sino que es para fortalecer la red del Estado y bueno la invitación es a a llevar conciencia y a salir de nuestra comodidad y y hacer acciones que nos lleven a impactar en todo y en todos para este contribuir a detener esta crisis que estamos viviendo muy buena pregunta y qué bueno que participaste en ese piloto sí es un el índice para personas este ya con susceptibles ya con susceptibilidad y está activo en la página del Sedema de la Ciudad de México y dicho sea aprovecho la pregunta para decir o sea también está por publicarse ya esperemos que en enero en el diario oficial de la federación la norma 172 del índice nacional bueno lineamientos para la obtención y comunicación del índice nacional de calidad del aire y riesgos a la salud que desafortunadamente no pudo tener un índice compuesto sino sigue siendo otra vez segregado por tipo de contaminante porque desgraciadamente no se pudo dar la sinergia de los diferentes actores para acordar un índice de esa naturaleza y desgraciadamente no incluye un tema para las personas susceptibles o sea si están contempladas pero no como un grupo segregado sino están que por el otro lado tiene esa parte muy buena el desafío el desafío ya una vez que entre en vigor es para todas las redes de monitoreo del país que tienen serias deficiencias están muy comprometidas en cuestiones de recursos de capacidades de operación de mantenimiento de la calibración de los gases para los monitores en fin es toda una serie de cosas que también se tienen que mejorar y en ese sentido cierro ya mi participación diciendo hubo un ramo del presupuesto del programa del PEF de la federación que desapareció que era del que sobrevivían muchos de las redes de monitoreo entonces ahí esa es una de las luchas que tenemos que hacer y apoyar al gobierno en ese sentido decir bueno pues que se otorguen los recursos para que se desarrollen las plataformas las redes de monitoreo atmosférico para que se cubra la población que está siendo expuesta que es o sea tan sólo lo que hemos visto los análisis dan como el 30 40% de la población el resto no está siendo cubierta por un sistema de monitoreo atmosférico pese a que por ley deberían de estar siendo cubiertos la gran mayoría de la población restante entonces todavía ahí nos falta también esa parte a nivel de sentirlo como una obligación para los estados que lo es pero los estados mismos no lo perciben así entonces por eso también tenemos redes tan deficientes sí pues igual la idea de que el tema normativo es la base de donde debemos partir para generar una exigencia tanto social como jurídica por supuesto hacia los gobiernos nosotros hemos estado participando en la actualización de las normas oficiales mexicanas de salud ambiental la de material particulado se acaba de firmar la semana pasada y tiene parámetros de actualización a la Organización Mundial de la Salud para de aquí a cinco años entonces es una buena oportunidad que nos da pie a decirle a nuestros gobiernos preguntarles qué van a hacer para cumplir esas normas dentro de cinco años y evidentemente los planes de movilidad los planes de salud ambiental etcétera tienen que estar completamente enfocados a que los gobiernos nos digan con parámetros numéricos cómo van a reducir las emisiones y cómo van a dar cumplimiento a esas normas de lo contrario si no nos lo dicen si no nos lo prueban sigue siendo charlatanería siguen siendo mentiras y es algo que no podemos permitir entonces igual les invito nuevamente a leer este documento que sacamos que es el manifiesto de la revolución urbana en donde estamos haciendo un esbozo muy sencillo no es técnico realmente pero es para generar atención de la gente que no está aún involucrada en el tema y que sobre todo habla de generar iniciativas locales iniciativas a nivel colonia a nivel barrio para mejorar nuestro acceso a mejores sistemas de movilidad y que más adelante también vamos a sacar algunos manuales para acercar a esta gente a gestionar de mejor manera este tipo de mejoras que evidentemente nos van a ayudar a cumplir los estándares que estamos buscando entonces pues por ahí vamos gracias muchas gracias a nuestros tres panelistas les pido un aplauso para ellos por favor y pasamos la palabra a Leti Esker muchas gracias Adrián de SOSAC por su apoyo en la moderación a Estefan del Poder de Consumidor a Ana del Comité Ecológico Interescolar y a Carlos de Greenpeace tenemos aquí para ustedes un reconocimiento hecho con mucho cariño por su participación y por el trabajo que realizan gracias Gracias.